hola de nuevo infonauta bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar las opciones de la cámara tanto para realizar fotografías como para realizar vídeos en un dispositivo android comenzamos ah 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 bien lo primero que vamos a hacer es como es lógico pulsar sobre nuestra cámara recuerda que si nos acercamos mucho la imagen aparece aparecerá distorsionada o no enfocada totalmente desenfocada lo ves tenemos que trabajar con un mínimo de distancia sobre lo que queremos fotografiar o grabar en vídeo en este caso estoy en la cámara en la opción de fotografía como veis en pantalla nos encontramos arriba con tres iconos está claro que el de la derecha me permite cambiar entre la cámara frontal y la cámara posterior el icono del centro lo que nos muestra es que tenemos desactivado el flash recuerda que al pulsarlo como ves pues aparece en automático si lo volvemos a pulsar es que sí que quiero flash y si lo volvemos a pulsar aparece como desactivado en la parte izquierda superior nos encontramos con en este caso el menú como puedes ver tengo activado el modo automático tenemos la posibilidad de activar el hdr o hacer fotografías panorámicas hacer un seguimiento del movimiento el modo más la exploración de códigos qr belleza que nos permite hacer algún tipo de retoque y el engranaje que es la configuración como ves aquí hay tres pestañas la primera me permite variar las opciones generales de nuestra cámara como ves tengo desactivada la ubicación gps tengo activado el sonido del disparador si quieres tener un poquito más de duración en la batería esto se puede desactivar la exposición esto es muy importante la exposición lo que permite es definir un tiempo de exposición como en las cámaras profesional voy a entrar otra vez bien efecto de color me permite elegir entre diferentes efectos de color ahora mismo tengo puesto ninguno modo de escena como ves está en automático pero aquí es donde nosotros deberíamos según la situación ambiental elegir el tipo o la opción que más se aproxime a nuestra situación aunque yo te aconsejo que hagas en una misma situación una foto de cada tipo para que comprendas cómo interpreta el móvil esa situación mediante la cámara entonces de noche atardecer fiesta retrato horizontal retrato noche teatro playa la nieve foto fija fuegos artificiales juegos y luz de velas bien ahora vamos al balance de brillos que nos permite también es muy importante seleccionar esta opción para que nuestra foto quede lo más nítida y lo más viva posible con respecto a sus colores de luz natural fluorescente nublado en fin propiedades de la imagen que nos permite elegir una nitidez mayor o menor yo lo voy a poner en alta esto como es lógico también variará el o puede variar el tamaño de las imágenes el tono también lo voy a poner en alta fijaros lo que ocurre como ves me varía el tono de la parte de atrás te das cuenta infoductiva en la parte inferior si lo pongo en baja se va a un verde si lo pongo en media me lo muestra tal y como es y si lo pongo en alta pues digamos que hay un un una sobre interpretación del tono de los colores saturación fíjate en el logotipo de infoductiva en la parte inferior que ya te digo que es azul clarito azul cian si lo pongo en baja fíjate como bajan los colores y lo pongo en media se intensifica y si lo pongo en alta pues como ves la intensidad es mucho mayor bien yo creo que para dejarlo más realista lo vamos a dejar en media aunque esto es aconsejable que lo probéis cada uno en vuestro dispositivo por eso te digo que es muy interesante el que hagas al principio una fotografía de varios con varias opciones distintas para que puedas compararla luego tranquilamente con tu ordenador y así sabrás cuál es la mejor configuración en tu dispositivo con el brillo pasa igual poco brillo medio y alto le voy a poner medio y con el contraste pasa igual podemos bajarlo subirlo voy a dejar en medio y ya está podríamos decir que esa sería la configuración más apropiada vamos a ver la segunda pestaña de configuración que sería para las fotografías como ves aquí nosotros podemos elegir cuáles van a ser las opciones por defecto de nuestra fotografía aquí encontramos pues cosas como la antivibración la detección de rostros la detección automática de escenas temporizador propio para definir un tiempo número de capturas el tamaño de la imagen esto sí que es importante tenerlo al máximo si queréis tener unas fotografías realmente con mucha resolución pantalla panorámica y por último eso y en la última pestaña que nos queda sería lo equivalente pero para hacer grabaciones de vídeo dicho esto vamos a ir al menú de arriba a la izquierda en este caso y voy a darle por ejemplo a código de exploración qr esto lo que hace es identificar en este caso un código qr y me da la dirección a la que me llevaría si pulso sobre esto es interesante porque aparece en muchos medios de comunicación de prensa escrita para facilitarnos la introducción o el llevarnos a una página web o una oferta oa un descuento etcétera bueno vamos a ir vamos a dejarlo en modo automático y ahora vamos a hacer una fotografía bueno antes de hacer una fotografía recordaros que si colocas dos dedos en la pantalla y los separas lo que consigues es aumentar el zoom el zoom digital no sería un zoom óptico bien en algunos dispositivos al pulsar sobre un punto de la imagen nos hará un enfoque en otros dispositivos como en este no me lo hace y al colocar los dedos separados y volver a juntarlos lo que hacemos es disminuir o alejarnos del zoom voy a hacer una fotografía dándole al botón central que hay en la parte inferior ya la tendría y para grabar un vídeo en lugar de utilizar ese botón central utilizaríamos este botón como ves ahora estoy grabando un vídeo bien para una vez que hayáis hecho vuestra fotografía o vuestro o vuestros vídeos lógicamente están accesibles desde la galería pero esto ya lo sabemos todos verdad bueno espero que esta información aunque muy básica que pueda ser de ayuda te agradezco muchísimo el que des like a este vídeo el que compartas mis vídeos en tus redes sociales que te suscribas y sobre todo que hagas tus comentarios propuestas a través de nuestros vídeos en youtube muchas gracias a todos y hasta pronto infonautas nos vemos en el próximo vídeo y ah 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 Gracias por ver el video.